...de población abierta, el 40%, el 41% son adolescentes o entran en esta edad. Ha ido bajando esto debido a los programas que se tienen, no ahora, sino siempre que se están llevando a cabo, comunicándole a los jóvenes cómo deben de llevar esa responsabilidad en cuanto a seguridad sexual. Entonces esto es parte de este proyecto y programas que la Secretaría de Salud tiene para poder alertar, y más que alertar, enseñar a los jóvenes a esa sexualidad humana que es natural y que muchos ya conocen, pero que otros desconocen y que por eso estamos tratando de hacer.